Que me quería, que me quería, que me quería Caramba tanta parola que el cucherito La lumbre hirviendo por la pasola Lelelelele, 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 lelelelelele, lelelelelela Si vas a la metería, preguntas por che de cabra, que debatas, no la vias, que no la vias ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh!